¿Y hay alguna respuesta del gobierno del estado por las patrullas que se llevaron? Ya nos estamos coordinando, estamos precisando ahorita a quien trae esa coordinación es el secretario del ayuntamiento. El lunes, tentativamente, estamos haciendo la entrega ya formal de las patrullas nuevas. Entonces estamos definiendo nada más la hora, el lugar, todo ese tipo de cosas. ¿Les van a devolver las del comodato? Llegó gente del gobierno del estado hace unos momentos. Sí. ¿A qué llegaron? Ah, bueno, pues les comento. Se está siguiendo un procedimiento que se le llama el PAMA. Procedimientos administrativos, materia albanera. Es para... La cuestión de la legalidad de las patrullas. Entonces aquí el tema es que los vehículos son de terceros a través de un comodato. Son ellos que en un momento dado van a hacer valer el derecho que tienen como legítimos dueños de esos vehículos. ¿Quiénes son esos terceros, alcalde? Los tenemos en los contratos de comodato. ¿Pero quiénes son? ¿Lo puede decir aquí? No, no tengo los nombres. No tengo los nombres. O sea, me pides una pregunta que... ¿Lo desconocí? No lo desconozco. ¿Cómo, cómo van a... No, pero me haces una pregunta en el sentido que no traigo yo en mi cerebro todos los nombres. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma.